Vamos a demostrar que si no han escuchado La que no canta no es nada más Ay, comenta mi canción ¿Cómo comienza mi canción? Bien Pongala Pongala, pongala un ritmo Pongala un ritmo Pongala, pongala un ritmo ¿Cielo, Cielo? No Ah, no, así no Es que tú sabías Para ayudar con Cielo Pero me van a ayudar más que todo Más que todo en el coro me colaboran Yo quiero que el coro se pegue Que hagan esa bulla ¿Lo ayudo a tirar papeles? Ay, yo he como profesor, yo he regañoncísimo Gracias Es excitante Es superarte La forma como brilla se sorprende amante Impresionante Verla bajarse De ese auto cuando suele estacionarse Tan elegante Con ese traje Que caminar le hace ver despapagante Dignotizante Una obra de arte Que no puede compararse Dos, tres... Mamita rica Tú tienes algo que a mí me cita Y aparte de todo está bonita Mamita rica Tú tienes algo que a mí me cita Y aparte de todo está bonita Mamita rica Tú tienes algo que a mí me cita Y aparte de todo está bonita Mamita rica Aparte de todo está bonita Wow, sí Tremendo cuerpo Lo tiene bonito Y a la vez lo tiene aspecto No necesita maquillar para vacilar Porque a su cara no le hace falta nada Sí Estaba bien rica D structura Me puede romper Por favor Ahora, si a usted Por favor Tuooh Estaba bien changes Y a mí me cita Hola, no voy a större I deje Mal Cube Y en su cuerpo hay algo que me pone tenso, es algo que asimilarlo yo no puedo, que se va y vende caderas que al tocarla me queman. Y en su cuerpo hay algo que me pone tenso, es algo que me pone tenso. Y en su cuerpo hay algo que me pone tenso, es algo que me pone tenso, es algo que me pone tenso, es algo que me pone tenso. Y en su cuerpo hay algo que me pone tenso, es algo que me pone tenso, es algo que me pone tenso. 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 Es algo que me pone tenso.